Hola, hoy te quiero enseñar a preparar esta deliciosa pasta fettuccine con camarones y champiñones. Es bien sencilla de preparar y tiene un sabor delicioso, además de que se ve súper linda. Para prepararla vamos a poner a cocer en agua hirviendo con poquita sal 120 gramos de fettuccine integral. Yo suelo utilizar mis cereales integrales, pero si tú no tienes o no puedes encontrarlos, la pasta regular va a funcionar igual de bien. Cocemos unos minutos y retiramos del agua poquito antes de que quede al dente. Más adelante terminaremos su cocción. En un sartén amplio vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva y una y media cucharaditas de mantequilla. Integramos muy bien y agregamos 270 gramos de camarón mediano sin cáscara. Sazonamos con poquita sal y pimienta y salteamos hasta que cambien de color. Luego retiramos del sartén. Ahí mismo sofreímos media taza de cebolla blanca y un diente de ajo hasta que empiecen a suavizarse y suelten su aroma. Después agregamos una y media taza de champiñones. Yo voy a utilizar champiñones regulares, pero los que tengas tú en tu casa están bien. Salteamos dos minutitos. Regresamos los camarones y movemos por unos segundos para integrarlos. Después agregamos la pasta cocida, una y media cucharadita de mantequilla, sal y pimienta al gusto y salteamos unos minutos hasta que la mantequilla se derrita y todos nuestros ingredientes estén integrados. Si lo sientes muy seco, puedes agregar un chorrito del agua de cocción de la pasta. Y te queda listo. No te puedo ni describir el sabor tan rico que tiene esta pasta y ya viste lo fácil que es de preparar. Además es un platillo bien completo porque contiene cereales, grasas, vegetales y proteína de origen animal. De verdad espero que te animes a prepararla en tu casa y si lo haces cuéntame en los comentarios que te pareció. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado por favor suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para ver nuestras próximas recetas y síguenos en nuestras redes sociales. Como siempre te las dejaré al final de este video. Hasta luego. Chau. Chau.